En nombre de la Academia Peruana de la Lengua y de la Casa de Chaco Palma, les voy a dar bienvenida. Empezamos ahora una semana dedicada a la literatura peruana, por tercera vez, es la tercera semana en literatura peruana y ustedes siguen en el programa, me imagino, pero brevemente les puedo decir que, bueno, hoy día vamos a hablar de Mario Maravillosa, hacia los perros, que han invitado a mí mismo y sobre la Policía Peruana de Vanguardia y el caso de Alejandro Peranza por Américo Mular. Este esfuerzo lo hacemos desde la Academia, pero contamos con participación de personas de distintas universidades, donde sea San Marcos, donde sea Católica, el Instituto de Riva Güero y también la Universidad Científica del Sur. Estas son las universidades que, a través de algunos especialistas, participan en esta semana de la literatura peruana. Hacemos también, dentro de los meses, una semana de la dinámica. Entonces, quería simplemente darles la bienvenida, agradecerles que en este verano caluroso tienen un poco de tiempo para estar con nosotros. Y reconoce que Gimnasia Intelectual es una invitación a leer o releer los textos de los que vamos a hablar. Bueno, yo les voy a hacer la palabra a la doctora Alberto Vanillas en la casa donde vivió Ricardo Palma en sus últimos años y donde murió hace cerca de un siglo. Este hecho refuerza la relación que hubo entre Palma y la Academia Peruana de la Lengua, que se inició paradójicamente aún antes de que la Academia se fundara en el Perú, puesto que el tradicionista fue el más entusiasta de sus promotores. Desde antes de la Guerra del Pacífico, un grupo de hombres de letras peruanos ya formaban parte como correspondientes de la Real Academia Española. Agrupados a mediados de 1887, los académicos peruanos tuvieron que enfrentar dificultades de todo orden para poder constituir la Academia Peruana y más problemas aún para elegir su primera directiva. Pocos años después, asumida la presidencia por Palma, la institución entra en receso hasta dada la negativa de la Academia Española de aceptar las propuestas peruanas para la incorporación al diccionario de las papeletas lecticográficas que el autor de las tradiciones había preparado en forma esmerada. Ahora que la Academia Peruana de la Lengua y la Casa Museo Ricardo Palma inauguran la tercera semana de literatura peruana, es un momento bueno para recordar que el trabajo conjunto de ambas instituciones ya superó las dos décadas. En efecto, la estrecha relación entre las dos entidades tuvo su origen en el acuerdo formalizado en 1990 por el entonces presidente de la Academia, el recordado doctor Luis Jaime Cisneros, con la directora de la Casa Museo, doña Virginia Cueto, mediante la cual el local se ponía a disposición de la Academia para la realización de sesiones, asambleas y actos académicos en forma irrestricta. Pasadas las primeras dos décadas de relaciones formales, permítaseme decir, señor presidente, la satisfacción del patronato de la Casa Museo por el número de actividades conjuntas que ha sido posible llevar adelante en beneficio de ambas instituciones y del nivel cultural del país, asunto del cual se ocupan casi todos los que tienen oportunidad de hacerlo, pero que apoyan en forma tan ilimitadamente una vez que pasan a detentar el poder requerido. Sobre el contenido de la tercera semana de literatura, peruana se ha ocupado el doctor Marco Martos. Se estima que cada ponencia tendrá una duración de 30 minutos y que a continuación se podrá disponer de hasta 15 minutos adicionales para absorber las preguntas que se formulen. de manera tal que solo me queda dar la bienvenida a los asistentes con la esperanza de que el evento llene las expectativas que en él se han puesto. Muchas gracias. Ahora asumo la condición de presidente de la mesa porque tengo el gusto de presentar ya no como presidente de la academia sino como un distinguido escritor peruano al doctor Marco Martos Carrera. Yurano, nacido en 1942, es poeta, cuentista, crítico. Como poeta ha publicado un sinnúmero de libros entre los cuales quiero destacar básicamente uno que es La Cabellera de Berenice que tiene tres ediciones en el año 90, 92 y 94 y que en el año 90 ya fue traducido al francés y publicado en Grenoble. Quiero mencionar también el libro En las Arenas de Homero traducido al griego y que fue publicado en Atenas en el año 2010. Distintos poemas suyos han sido publicados en inglés, alemán, francés, portugués, italiano, griego, húngaro y chino. Esto nos da una idea de la versatilidad y la especial calidad de la obra del doctor Martos que ha recibido las siguientes distinciones. Ha sido primer premio en los Juegos Florales Universitarios en Poesía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 67. Premio Nacional de Fomento a la Cultura en el área Poesía, José Santos Chocán otorgado por el Instituto Nacional de Cultura en el año 69. Primer premio Municipal de Periodismo otorgado por la Municipalidad de Lima en el año 83 y ha recibido el premio La Casona 2009 de la Universidad de San Marcos. El doctor Martos fue incorporado a la Academia Peruana de la Lengua y actualmente preside la institución. Después de este breve recuento de toda su obra cedo la palabra al doctor Marco Martos Carrera. Bueno, otra vez me pongo en el micro. Muchas gracias por estar aquí y por venir a escuchar lo que diga un poeta de un narrador. Se dice que los poetas y la mayor parte de ellos lo corroboran no gustan mucho las novelas. Yo soy una excepción absoluta. Me gusta mucho la novela. Aprecio como un altísimo digamos nivel de la literatura este género. Quería contarles algo que todavía no es público. Que en el año 2010 antes de que Mario Vargas Llosa obtuviese el premio Nobel de Literatura en una reunión donde estaban representantes de 22 academias de la lengua española tras una larga conversación prácticamente por unanimidad se decidió publicar en este año 2012 un libro de Vargas Llosa en esta colección de clásicos que tiene la Asociación de Academias. En esta colección de recuerdo ha salido publicado Quijote la Mancha la novela digamos más representativa de idiomas la novela también de García Márquez Sin años de soledad también se ha publicado La región más transparente de Carlos Fuentes y la siguiente novela es una de Vargas Llosa. Entonces hubo una discusión pero luego prácticamente hubo una unanimidad al votar digamos en que Vargas Llosa era un autor que merecía entrar en esta colección. Y en una segunda votación más compleja y difícil se pensó en que una novela que va a ser editada en un millón de ejemplares digamos está destinada ¿a quién? a los que no conocen la obra a los nuevos lectores entonces ¿cuál es la mejor obra para nuevos lectores? Eso dio lugar a una conversación larga porque como ustedes comprenden la obra de Vargas Llosa es tan vasta tan intensa que casi cualquier novela de las más reputadas podía haber sido elegida pero se decidió pensando en los nuevos lectores que podía ser la ciudad de Tosperros y de hecho en este momento un conjunto de personas especialistas están trabajando los estudios que acompañarán a esta a esta obra para que vean ustedes el cuidado con el que está haciendo solamente les menciono que hay dos especialistas en lingüística en la psicografía que están haciendo el vocabulario de peruanismos de voces del Perú que van a aparecer acompañando al final a esta novela y bueno yo estoy coordinando esta edición y entonces a veces me entero de detalles por ejemplo este que es interesante hay un hay un especialista de español que se llama Carlos Domínguez y otro peruano que es Agustín Panizo entre ambos conversos son dos reputados lexicógrafos entonces por el sentido de la obra el español mirando esta frase estas dos palabras esta frase tirar contra pensaba que era escaparse de las clases entonces Panizo le contesta que no es solo escaparse de las clases sino que es escaparse de un recinto cerrado preferentemente saltando los muros saltando los muros tirar contra de un colegio por ejemplo como el de un hecho prado o de un hospital o de una escuela bueno Panizo después encontró un ejemplo en que alguien decía que había tirado contra por la puerta principal sin saltar ningún muro así decía este autor sin saltar ningún muro entonces me preguntan a mí ¿cómo es? saltando muros o sin saltar muros? entonces le digo preferentemente saltando muros y ese tirar contra que es una frase que no sabemos si ahora los jóvenes usan pero que se usaba en los años 50 y 60 va a quedar así registrado ya en este libro y por lo tanto incorporado a la manera de hablar de los peruanos en todo un siglo tirar contra esperemos que tenga pues alguna prosperidad es difícil de entender por supuesto es difícil de entender pensemos que un venezolano o un español no entiende la frase tirar contra bueno entonces ahora voy a pasar a leer mi texto y espero que esté dentro de los minutos que me han asignado el título es La ciudad y los perros áspera belleza al final de la década del 60 en el siglo 20 llegó a Lima y se presentó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Natalí Zarrado precedida de la fama del nube que era la comidilla literaria de aquellos años ante un auditorio abarrotado de estudiantes y profesores la novelista francesa explicó con gran precisión de detalles los postulados teóricos que enamoraba junto con sus colegas Alain Robert Villette Michel Boutot Claude Simon y según algunos Samuel Beckett aquella idea de que el tiempo en los relatos de estos autores se haya cortado en su temporalidad que no conduce a ninguna parte que no hay un destino ni siquiera el más infausto como ocurría en otras narraciones una escritura donde las anécdotas se suceden sin conducir a nada y está poblada de seres sin perfil definido que apenas merecen el nombre de personajes y que ceden su importancia al lenguaje mismo a la manera de narrar el lector el lector no recibe un mundo hecho ni siquiera uno que está haciendo sino que no tiene sentido uno que no tiene sentido y tal vez por eso queda sumido en la perplejidad flanqueada por dos reputados novelistas peruanos Ciro Alegría y José María Reguero acostumbrada al diálogo con jóvenes en diferentes latitudes del mundo Zarrá podía esperar todos excepto lo que ocurrió Ciro Alegría dio un golpe en la mesa y dijo con voz tronante pero Natalia en el Perú tenemos muchos que contar se refería con seguridad a la vocación realista de la tradición ficcional de los peruanos Mario Vargas Llosa tan diferente por su manera de contar a los novelistas de la nueva novela francesa tiene en común con ellos la admiración por las formas la necesidad de estructurar los relatos exaltada con tanta precisión por Frobert si pensamos en una figura fundadora de la literatura peruana escrita en español no cabe ninguna duda que hablaremos del Inca Garcilaso 1539 1616 que con impecable castellano de estilpe renacentista nos entregó su particular visión del imperio incaico tan hermosa que se ha independizado en todo lo que se pueda pensar argumentos o puedan aducir los historiadores precursor de los narradores del siglo XX como escritor brillante Garcilaso queda como una figura solitaria complementada tal vez por Juan de Spinoza Medrano 1632 1688 cuya dicción oratoria de gran belleza sigue conmoviendo a los que alcanzan a conocerla tuvimos que esperar tres siglos para que surgiesen novelistas de garra precisamente aquellos que compartieron la mesa en esa conversación memorable con Nataliza Rao puede decirse sin riesgo a error que La Serpiente de Oro 1935 de Ciro Alegría es un relato primigenio en la novela contemporánea del Perú es cierto que en el momento de la anécdota contada arriba Ciro Alegría y José María Arguedas estaban cerrando su ciclo narrativo pero es verdad también que sus relatos se habían distinguido por contar historias y no no tanto por hacer malabarismos con el lenguaje cuando esta mesa redonda ocurría a fines de los años 60 del pasado siglo La Ciudad y los Perros de Mario Vargas Llosa ya estaban andando por el mundo el paso de las décadas ha probado que con la aparición de ese libro la primera novela de este joven autor estamos asistiendo a una segunda y más importante fundación de la novela peruana equivalente por su importancia a la aparición del primer libro de poesía de César Vallejo Los Heraldos Negros de 1919 con estos dos libros obras iniciales de sus autores la literatura del Perú tantas veces vista como un espejo de lo que ocurría en la antigua metrópoli española alcanzaba una autonomía creativa corroborada en las décadas siguientes por el propio Vargas Llosa en sus innumerables escritos que le han dado el premio Nobel de literatura o por los versos originalísimos de Carlos Germán Belli que están mereciendo un reconocimiento creciente lo que resulta sorprendente cuando leemos una y otra vez la primera novela de Mario Vargas Llosa es que debajo de su rara belleza verbal de sus estructuras percibidas con inteligencia por los críticos no ha envejecido conserva su encanto su atracción absoluta para nuevos lectores leerla es la manera más eficaz de iniciarse en el conocimiento de la obra narrativa de Mario Vargas Llosa el libro La ciudad y los perros inicialmente se llamó Los impostores y luego La morada del héroe y obtuvo en 1962 el premio Biblioteca Breve y el premio de la crítica española del mismo año el texto impactó de inmediato a los lectores iniciales y las sucesivas reimpresiones y nuevas ediciones a lo largo de 50 años no han hecho otra cosa que convertir en clásico a un libro deslumbrante El tiempo hace justicia a los vocablos exactos ahora mismo parecen precisas las palabras que José María Valverde escribió en un opúsculo que circuló con el libro galarnolado es la mejor novela de lengua española desde segundo sombra dijo Valverde el texto para decirlo con palabras prestadas de Pío Baroja abrió un camino de perfección tanto en la obra del autor como en las letras hispanoamericanas enriquecidas a partir de ese momento de un modo inédito nunca vistas significó una revolución para las letras del Perú que alcanzaban una mayoría de edad literaria y el lanzamiento de un joven autor a la lista editorial en el mundo el comienzo de una merecida fama aumentada cada año con nuevos logros desde un punto de vista descriptivo esta ficción se refiere a las vidas de los cadetes en el colegio Leóncho Prado de Lima a la relación de los jóvenes estudiantes con la estructura militarizada de la institución a las reglas paralelas absolutamente rígidas de la colectividad de estudiantes de los estudiantes en convivencia pero en clara contradicción con las órdenes de los superiores los primeros lectores fueron inducidos a una lectura verista tanto por la propia editorial Seis Barral que acompañó el texto con un plano de la ciudad de Lima como por el propio libro que leído con distracción podía ser confundido con una crónica ficcional sobre el colegio militar Leóncho Prado muy conocido en la sociedad peruana institución a la que arribaban jóvenes de distintos estratos sociales para alcanzar según la visión de sus progenitores una inicial madurez no otra cosa pensó el padre Vargas Llosa que creía que en ese colegio su vástago podía hacerse hombre como se dice en la conversación según propia confesión el joven cadete descubrió otra cara de la vida la del horror los militares golpeaban a los jóvenes estudiantes se golpeaban entre sí y estos se golpeaban entre sí siguiendo las estructuras jerarquizadas lo que contaba era la fuerza bruta y la astucia con esa experiencia marcada a fuego en su propia biografía Mario Vargas Llosa escribe una novela de áspera belleza que no cabe sino llamar poética simbólica profunda absolutamente humana un modismo peruano limeño conocido por toda la sociedad llama perros a los cadetes que ingresan al colegio Leóncio Prado y no a los de los años superiores un perro es como diría Leonidas Andreev el célebre autor ruso el que recibe las bofetadas o el que recibe más bofetadas no solo de los oficiales sino también de sus propios compañeros apenas mayores que actúan con gran crueldad debajo de los perros quedan los otros animales empezando por la mal papeada una perra que recibe el afecto pero también la violencia y el bestialismo de los cadetes como lo advirtió en 1975 el crítico Joel Hancock no es azar que en el relato muchos personajes tengan nombres de animales jaguar boa piraña gallo mono rata burro pero la semejanza de los humanos con los perros está más subrayada la nariz aplastada del jaguar recuerda la de un bulldog un militar que husmea como un perro el suboficial Pessoa estaba allí husmeando un cuaderno con su gran hocico y sus ojillos desconfiados hay una escena inolvidable que describe la iniciación de Ricardo Arana alias esclavo a la vida militar sus compañeros le obligan a luchar a rastrase en cuatro patas a vociferarla dando las palabras soy un perro cuando se le ordena que ataque y muerda a un compañero de clase Arana siente que su cuerpo se convierte en el de un perro rabioso bueno dijo la voz cuando dos perros se encuentran en la calle ¿qué hacen? no lo sé mi cadete pelean dijo la voz y se lanzan uno encima del otro y se muerden el esclavo no recuerda la cara del muchacho que fue bautizado con él debía ser de una de las últimas secciones porque era pequeño estaba con el rostro desfigurado por el miedo y apenas cayó la voz se vino contra él ladrando y echando espuma por la boca y de pronto el esclavo sintió en el hombro un mordisco de perro rabioso y entonces todo su cuerpo reaccionó y mientras ladraba y mordía tenía la certeza de que su piel se había cubierto de una pelambre dura su boca era un hocico puntiabudo y que sobre su lomo su cola chasqueaba como un látigo podemos leer todo el texto en clave animal se ha comparado muchas veces a la ciudad con la jungla pero esa imagen que ha llegado al habla diaria es pobre para expresar lo que ocurre en la primera novela de Mario Vargas Llosa en la ficción el colegio militar Leoncio Prado es un verdadero zoo humano un oficial tiene pasos de gaviota otro dentadura de piraña otro semeja a una tortuga hundida en su caparazón monos almejas langostas son embocados como semejantes a los personajes en las actividades cotidianas aparte de las luchas de perros hay pasos de ganso una ordenada manera de marchar o actos de bestialismo con una gallina un perro una llama la vida normal consiste en remedar la vida animal en las clases los cadetes hablaban se insultaban y escupían se bombardeaban con proyectiles de papel interrumpían a los profesores imitando relinchos bufidos gruñidos maullidos ladridos la vida era otra vez normal hablando del coronel un cadete dice creo que lo único que le gusta son las actuaciones y los desfiles miren a mis muchachos que igualitos están tachín tachín comienza el circo y ahora mis perros amaestrados mis pulgas los elefantes equilibristas tachín tachín esta vocación de tener muy presente al mundo animal como algo vecino al humano no es por supuesto exclusiva de Vargas Llosa es frecuente en la tradición ficcional pero tiene más desarrollo y potencia en el mundo de la poesía en el Perú Manuel Velázquez Rojas y María Luisa Araníbal han explorado la zoopoética de César Vallejo y por poner solo un ejemplo de tal naturaleza diremos que la figura del caballo ha sido tratada por numerosos bates desde González Prada hasta Washington Delgado pasando por Eguren, Chocano y el propio Vallejo lo común a estos poetas es que en cierto sentido los animales están humanizados en uno de sus poemas más célebres Vallejo habla con un caballo asimismo en la novela Vargas Llosa mientras las corporaciones de los seres humanos las comparaciones de los seres humanos con animales son frecuentes los animales se han humanizado en alguna medida la perra mal papeada que come mal sus papas dicho en español peruano se transforma en un personaje inolvidable todos los personajes de la ficción son en cierto sentido tragados por una disciplina férrea tanto la más evidente oficial como aquella otra subterránea y mucho más cruel la de los propios cadetes la novela pone en evidencia la contradicción del poder jerarquizado con la instrucción de los individuos el biólogo Desmond Morris ha comparado la educación de cualquier colegio con una institución militar pero ha advertido también las diferencias mientras en una escuela se trabaja para disolver las jerarquías y ahí la alegría de los maestros cuando los jóvenes egresan la institución militar trabaja para mantener los rangos de un modo estricto porque ese orden férreo es la garantía de continuidad de la estructura castrense en el mundo jerarquizado y animal de la novela se mueven los diferentes personajes el capitán Garrido personifica el sistema el teniente Guarina es el burócrata el teniente Gamboa muy honrado es incapaz de enfrentarse al sistema que oprime pero una novela en manos de Vargas Llosa es sobre todo acción y no solo descripción Vargas Llosa tiene un común antecedente de admiración con los escritores de la nueva novela francesa aludido Supra el gran aprecio por Flaubert que escribía cada línea de sus relatos con la misma dedicación con la que Podeler o Malarmé perjeñaban sus poemas pero eso no lo ha llevado ni en sus primeros relatos ni en su carrera prodigiosa de escritos de ficción a ser del lenguaje un protagonista o de rendir culto exclusivo a la forma en la novela Cava uno de los cadetes más serios cumple la orden de su asociación denominada Círculo robando un examen de química en la víspera en que ha de celebrarse descubierto el delito todo el plantel queda cuartelado el que más sufre es el esclavo quien como decimos en el Perú tiene una enamorada en un barrio en la ciudad Cava es descubierto como autor del robo y todos sospechan del esclavo el jaguar se vengará de él disparándole un tiro en la cabeza los militares responsables del colegio temen el escándalo y declaran que la muerte del estudiante fue accidental para no perjudicar la reputación del establecimiento Alberto el poeta que escribe licenciosas novelistas de amor acusa al jaguar pero luego cede ante los requerimientos de las autoridades y la posterior abstención del teniente Gamboa que siente en peligro su carrera toda esta épica sombría todo este zoho infernal es el que ha encandidado a más lectores jóvenes a lo largo de décadas la que entusiasmó al director Francisco Lombardi que con guión impecable de José Guatanave ha llevado al celuloide la ficción de Mario Vargas Llosa la expresión que me mira cadete dicha por el actor Gustavo Bueno que personifica Gamboa en el film es un justo eslabón entre ficción escrita y cine y es cabal ejemplo de que la interrelación entre las artes es un filón que puede trabajarse más entre los creadores contemporáneos Carlos Fuentes ha señalado en 1972 que la ciudad y los perros no es un Viltus Román en la tradición de Samuel Butler o Thomas Mann aunque posee la distinción de ser en cierto modo un Viltus Román colectivo sin duda el texto Viltus Román es un término de origen de origen alemán que bueno traducido podría significar una novela de iniciación y que alude a dos tipos de iniciación a una iniciación del propio autor en el arte novelar y a una iniciación de los personajes que generalmente son jóvenes el libro de Mario Vargas Llosa admite ser inscrito en la hermosa tradición de los libros de adolescencia aquella que inscribe los nombres de James Joyce en el retrato del artista adolescente Dylan Thomas y el retrato del artista cachorro pero tiene un parentesco más cercano si cabe con Robert Musil en su novela Las tribulaciones del joven Torles y con José María Arguedas en los ríos profundos recientemente Efraín Cristal el crítico peruano residente en los Estados Unidos ha hecho una observación muy fina dice que en la novela Las tribulaciones del joven Torles de Robert Musil hay un robo de una prueba de química como ocurre también en la novela de Mario Vargas Llosa hoy al venir acá y comentando esto con un amigo me ha dicho este amigo que Vargas Llosa ha confesado que leyó la novela Musil después de escribir la suya y que es una coincidencia el tema del robo del examen de química bueno pudo ser de física o de otra cosa pero fue de química en ambas novelas y esta es una isocronía asombrosa bueno este aire de familia de novelas de distintas tradiciones no hace sino resaltar la profunda originalidad de Mario Vargas Llosa que en el aspecto temático tiene sus propias fuentes primarias en la experiencia vital de sí mismo y bastante menos en los libros que devoraba como él mismo ha dicho para escribir su novela tuvo que ser de niño algo de Alberto y del Jaguar del Serrano Cava y del Esclavo y de Adolescente haber leído muchos libros de aventuras creído en las tesis de Sartre sobre la literatura comprometida devorado las novelas de Monroe y admirado sin límites a los novelistas norteamericanos de la generación perdida a todos pero más que todos a Forner con todas estas cosas está amasado dice el propio Vargas Llosa el barro de mi primera novela más algo de fantasía ilusiones juveniles y disciplina robertiana dejamos a un lado las magníficas novelas de Gombruits difundidas tempranamente en el Perú Merced hay visiones hechas en Argentina puesto que la más conocida Ferri Durque de 1937 es una especie de viaje a la semilla de la adultez a la juventud y a la misma infancia los adolescentes de Vargas Llosa ven en el colegio militar una prisión de la que desean salir la infancia y la adolescencia no son estados puros en los que aspiran a permanecer ellos pasan como Rambo una temporada en el infierno y no quieren quedarse ahí para siempre no se lee de la misma manera la ciudad de los perros en 1962 o 63 o en 2012 50 años después cuando la celebramos cualquier joven que tenga en sus manos el libro sabe de antemano que se trata de la obra de un autor consagrado que ha merecido el premio Nobel que en cierto sentido es un libro clásico que su lectura que la lectura emprendida ha sido precedida por la lectura de miles y miles de aficionados intuye que ganará mucho con la experiencia a la que invitan sus páginas cuando la novela apareció fue una novedad absoluta nadie sabe cuando va a aparecer una obra maestra siempre es una sorpresa el manuscrito fue de mano en mano tuvo que sortear la censura franquista y cuando se publicó fue devorado con avidez por distintos estratos de lectores en todo el mundo hispano pero incluso en ese momento se leyó de manera diferente en España Argentina México o en Perú los aspectos simbólicos y políticos de la novela fueron percibidos sobre todo en los países diferentes al de sus compatriotas en las primeras lecturas entre los peruanos predominó el fantasma la crónica las calles y los barrios mencionados en la novela nos eran conocidos y el colegio militar Leóncio Prado estaba en la imaginación de todos los pobladores de Lima sobre todo en los sectores populares que aspiraban a que un vástago de sus familias pudiese estudiar en sus aulas la visión en las familias pudientes y de la clase media era diferente ir a ese colegio militarizado no era precisamente un premio para un muchacho a esos grupos el propio Mario Gonzaga Llosa hablando de sí mismo ha dicho con palabras diferentes que en su casa no le tocaban un pelo mientras que en el colegio todo se resolvía con violencia la tentación de leer la novela como espejo literal de la realidad fue pues muy grande en ese marco se inscriben las campañas periodísticas contra el libro agrandadas en la imaginación con el paso del tiempo la mítica y por cierto dudosa quema de ejemplares del libro atribuida a egresados del colegio militar las discusiones del texto comparándolo literalmente con la realidad las sutilezas de la la sutileza de la verosimilitud que en textos teóricos Mario Vargas Llosa ha explicado con diáfana claridad diferentes de salaceca verdad no eran advertidas por los lectores del Perú pero hubo excepciones excelentes espíritus amantes de la literatura que advirtieron que un rayo había caído en la ficción del Perú en un principio el círculo de quienes lo conocían bien sus camaradas literarios Luis Loaiza Abelardo Quendo José Miguel Oviedo y de modo especial Sebastián Salazar Bondi quien escribió una de las novelas más valiosas creadas en los últimos años en América Latina un cuadro viviente de nosotros mismos el lenguaje de Vargas Llosa sin embargo no se deja engañar por la falacia del verismo de rica fuerza metafórica describe recurriendo al arsenal de la imaginación narra superponiendo y encabalgando los planos evoca y prevé sin trabas puristas pero sin descuidar la eficacia literaria pero tal vez el peruano que con más claridad recibió el texto fue Alberto Escobar quien advirtió que la novela crea realidad que es un modo de conocer que siendo imaginario en cierto modo transforma en una suerte de análisis de camino el espacio y el tiempo de la vida del hombre personaje o lector Escobar nos recuerda que la novela crea realidad y la transforma y perfecciona es un camino imaginario hacia lo real a través de la experiencia imaginada de una criatura imaginaria pero que se confunde con la realidad escribe el textual lo que voy a decir así pues la novela apunta a lo real por lo imaginario mientras la lírica a lo imaginario por lo real la lírica es éxtasis maravilla la novela conocimiento constructivo percepción totalizadora creo que si el lector de esta nota ha seguido mi razonamiento compendrá que el poco valor que concedo a esclarecer a la materia que usa el novelista si es verídica o inventada digamos a fin de llegar a un acuerdo que lo sensato sería presumir que es posible que ella sea de una u otra índole o que el autor haya tomado pie en situaciones y caracteres conocidos para luego conferirle la virtualidad de un desarrollo imaginario es decir que el autor nos ha enfrentado a una serie de personajes y normas que se han ensamblado en la obra al servicio de una finalidad interna su destino imaginario y más adelante concluida la lectura del libro después de haber asistido al desarrollo de ese destino inferimos una verdad externa que no atañe al colegio Leóncio Prado en particular o que atañe en la proporción que a cualquier sociedad cerrada presuntamente distinta a la comunidad que la genera y la nutre entiéndase que el escenario construido por el novelista responde a una estructura bipolar que en oposición es esencial y complementaria puesto que puesto que la ciudad la calle de un lado y los perros del otro se autodefinen al ser cotejados pues en verdad ambos constituyen los cimientos de la estructura de la novela prácticamente lo que está diciendo es que el título la ciudad y los perros resume perfectamente el contenido de la novela la posición entre el recinto cerrado que es el colegio con la ciudad abierta es condición inherente a la novela solo que de lo cerrado sale una luz nocturna que se difumina por la ciudad que permanece entre las brumas es el microcosmos el que aparece difundido definido con todo detalle mientras que aquello que apenas que aparece concebido como mejor la ciudad con sus encantos es sobre todo una fuente de contraste en el plano profundamente simbólico más allá de las influencias directas que han sido señaladas con toda precisión Marot Sartre Follner Camus hay un asombroso isocronismo con autores que no han sido citados en relación con la novela en todos los casos provenientes de lo que genéricamente llamamos poesía el primero es Homero por su capacidad de encandelamiento de contar historias no es azar seguramente que la única muestra de escritura poética que nos ha ofrecido hasta hoy Mario Vargas Llosa sea un poema dedicado a Odiseo desconocemos por supuesto la manera como aquel griego bardo ciego organizó sus libros puesto que la división en 24 cantos es una tarea muy posterior pero queda el arte narrativo la fuerza épica de contar pero el que si sabemos mucho en los detalles de la manera como construyó sus textos es de Dante Alegri que escoge el ritmo terciario tres espacios infierno purgatorio y paraíso versos distribuidos en estrofas que son tercetos y un pulular de gente que deambula en el mundo de las sombras Vargas Llosa elige un ritmo binario la ciudad y el mundo de los perros ese hormiguear de personajes que van entrecursando sus destinos en la novela tiene esa raíz épica que viene de Dante y tiene clara manifestación en los más señalados novelistas del XIX Balzac Torstoy Dostoyevsky la búsqueda incansable de una perfección narrativa en la ciudad y los perros tiene una raíz flobertiana pero la densidad de la masa narrativa la proliferación de personajes ese bullir incansable de tantos individuos tiene su antecedente más remoto en Dante hablando de Torstoy y Dostoyevsky George Steiner ha señalado como una de las virtudes de la novela de esos autores la aparición de un gran número de personajes que permite que los encuentros entre ellos no parezcan forzados Vasgallosa como Dante en su comedia destaca más en la descripción y la acción de los personajes que están en los infiernos que aquellos que habitan el paraíso deseado Dante recuérdese cuando llega guiado por Beatriz ante la presencia de Dios permanece azorado anonadado por la potencia y brillo de lo divino la ciudad en la novela de Vargallosa ese bien añorado no es descrita con tanta precisión como el infierno de la vida en el colegio militar un símil interesante es comparar la manera de narrar de Vargallosa con una poderosa linterna que va iluminando cada uno de los escondrijos de las cuadras donde habitan los cadetes los perros y los que mandan a los perros cadetes también u oficiales el verbo de Vargallosa como la pluma de Dante penetra con distintos grados de intensidad en las entrañas de los personajes a voluntad puede decirse según las conveniencias estructurales de la novela el infierno de Dante estructurado en círculos tiene en su último lugar a Lucifer con tres cabezas una caricatura del mismo Dios en los círculos infernales del colegio León Soprado el director es una caricatura del líder esta vecindad con la poesía tiene que ver también con el hecho que el libro fue escrito con las mandíbulas apretadas con un tema que tocaba de cerca al autor pues tenía bastante cercanas las vivencias adquiridas en la adolescencia en una época personal muy sensible es un río interno de experiencias con un rigor que asocia la escritura la matemática misma y la poesía la técnica predominante es la del contraste y paralelo el mismo nombre de la ficción así lo anuncia la ciudad y el colegio están en contradicción permanente el mundo de los civiles allá lejos el mundo de los militares en lo cercano lo abierto y lo cerrado en contraste y complemento dentro del colegio es de infierno los oficiales y sus alumnos en oposición y complementándose con sus reglamentos solo que las leyes de los que manejan de los que mandan son más débiles y admiten violaciones y descuidos mientras que la codificación de los cadetes es severa implacable este procedimiento que tiene su origen profundo en los ritmos de la profunda vida de la propia vida luz sombra día noche calor frío tiene su correlato fónico en los acentos de la poesía tradicional cuya expresión primera en la modernidad es la poesía de Dante de la misma manera como se han hecho esquemas rigurosos del infierno de Dante se han construido diagramas muy precisos de la organización estructural de la ciudad de los perros admirador expreso de la poesía surrealista Vargas Llosa escribe su primera novela en las fronteras mismas de la poesía con una prosa de rara intensidad que evoca en muchos momentos a las mejores páginas de Vallenclán el otro poeta cuya escritura está como sustrato muy profundo en la ciudad de los perros es Baudelaire llama la atención que no haya sido mencionado pero las coincidencias son sorprendentes tanto que no parecen casuales el joven Vargas Llosa podemos corregirlo no solamente leyó a Rambaud sino que conocía bien la poesía de Baudelaire el bate francés actúa también dentro de los ritmos binarios el contraste entre lo permitido y lo no permitido entre la luz y las sombras lo que a él le interesa es la transgresión y de otro lado tiene una fuerte atracción por el ideal pero se detiene en esa línea imaginaria y es más hábil y conoce mejor que el propio paraíso el mundo de la prohibición mujeres uranistas traperos veodos asesinos consumados aspiración a lo divino y describe mejor la vida de los infiernos con mi diana precisión dijo que buscaba lo desconocido cielo o infierno que importa al fondo lo desconocido para buscar lo nuevo lo nuevo en la literatura escrita en español en 1962 fue La ciudad y los perros el libro fue una cesis un verdadero descenso en los infiernos para encontrar la libertad el milagro de la palabra bien escrita es que aunque esté hecha de tiempo sigue siendo de una prístina belleza para los jóvenes de hoy Vargas Llosa que creía en el momento de escribir su primera novela en los postulados de la teoría comprometida de Sartre no cumplió obviamente con esos dictámenes cuando la escribió ronda en nuestra fantasía la imagen de Balzac creyente ferviente en la monarquía y republicano absoluto en su escritura la literatura al servicio expreso de cualquier causa resulta ancillar como se prueba todos los días en muchos rincones del mundo siendo fiel a sí mismo a sus convicciones estéticas más profundas Vargas Llosa pudo expresar mejor ese mundo de disciplina y horror que lo había impactado en su adolescencia pudo entregarlo a la posteridad transfigurado por el fuego en la creación es cierto que como dice Carlos Germán Belli citado por Vargas Llosa en su primera novela que en cada linaje el exterior ejerce su dominio pero cristalizados en nuestra memoria quedan en un presente eterno los oficiales Gamboa Garrido Guarina los cadetes Arana Fernández Cáver la imagen del colegio León Suprado iluminada por la luz de la luna como un tal majal del reino de las sombras Vargas Llosa en esa primera juventud de un modo asombroso ha sabido entregarnos una novela inolvidable las múltiples perspectivas de la narración la osificación del suspenso la alternancia narrativa conducen al derrumbe de los ideales en el epílogo de la novela que funciona como un anticlimax de gran eficacia narrativa desde el punto de vista lingüístico Mario Vargas Llosa ahora que su verbo ha alcanzado una dimensión universal entrega permanentemente al mundo la modalidad peruana de manejar el español palpable en esta primera novela más que ninguna otra salida de su pluma y permite que sea conocida en todos los lugares donde se habla nuestro idioma común bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos